Este es el bicho, lo tengo aquí. Hace poco le hice un pinzado y un alambrado. Esto era un tocón muy recto. Esto lo compré en uno de los pocos que he comprado, así. Y esto hace dos años no tenía, esta rama no existía. Existía el tocón este de la primera, la primera y lo dejé prácticamente sin rama. Es una especie que brota muy rápida. Este es uno de mis preferidos. Este también. Aquí tenemos otro de mis preferidos. Este es un pino tumbergill que lleva conmigo desde mi inicio del primer pino. Y tiene, miren ustedes las círculas que tiene este pino. Tengo otro pinito por aquí. Este es el pino de Emilio. Le llamo el pino de Emilio. Hace poco. Macetas estas son mías. Estas mías. Estas dos no. La del pino este, tumbergill, es mía. Esta la he hecho yo también. Y este pino está muy bonito también. Me encantan mucho los pinos, son muy lentos. Este es un pino de semillas que lleva conmigo ocho años. Es un silvestre. Esto es un ciprés. Un ciprés azul. Llevará también de semillas. Este es de semillas. Y llevará, pues, yo no sé, casi lo mismo. Ocho o nueve años. Yo casi ocho o nueve años lo sembraba todo. Este es mi olivo primero que saqué por estaca. Toda esa madera que trabaja solamente brotó por aquí. Le tengo que pegar un alambra y un demás, pero lo estoy dejando un poquito que gane bigot. Mira, es un silvestre que llevó un año solamente conmigo. He comprado estilo bungee. Esto es un ciprés, un cedro que me lo regaló mi hermano Jesús. Y le hice el primer diseño y ahí está. Esto es un limonero como lo dio mi cuñado. Y ahí está. Este año ha una grevillea de vivero. Mira las flores que tiene ahora. Está echando. No ha echado verde nada. El verde se le marchita, pero mira las flores que está echando. También de vivero. Este es el olivo hermano mayor. Lo podréis ver en mi canal. Está con la venda para que no se decidiera mucho la parte de arriba después de haberle rebajado madera. Por aquí tenemos una ceiba. Esto es una retama. Esto es un guindo. Un guindo. En la parte de abajo se ve que injertar. Se le han secado muchas ramas de la calor. Estos días no, pero se la han secado de reseco. Y he recuperado desde hace unos meses. Y os veis, está brotando por aquí bien. Entonces la parte de aquí abajo es un pruno, pero no sabemos cuál es. Mi amigo Miguel Aje. Sabemos. Esto es un Faginea. Esto es un Ligustrum. También que lo estoy dejando que crezca. Ya le haré su información. Este es el hermano menor. Este es un olivo recuperado de este año también. Este es el Tassodium que lo tengo que cortarle la rama y seguir alambrándolo hacia arriba. Ya ha ganado un grosor bastante importante. Este es el de semillas. Es un árbol del Parque María Luis. Uno de los tejos. Tengo que sacar porque uno de los tejos también regaló a mi hermano. Estoy dejando ahí a ver si crece y engorda. Un bosquecillo de semillas de ciprese. También lo tengo que trabajar. Esto es un liquidámbara para perder un sol. El agua alta no es un arce. Una morera también. Un chanomeles. Una eugenia. Esto es la gestroemia. Después de a veces el corte a la parte y a la parte de arriba que la tengo abajo. Una de las gestroemias lilas. Tengo que quitarle todas las hierbas y todo eso. Aquí tengo que tener mucho trabajo. Aquí en un cajón de cultivo tenemos el arce burgeriano de como quien dice de como era del reto a ver quién es. Y lo tengo a pleno sol. Aquí es un junipero común. Un oxicedro. Un silvestri que me han dado de plantoncito. El burgeriano que tenemos del anillo que ya ya pronto va a coger y se va a estrangular. Aquí tenemos también el jamón. Un árbol recuperado. Aquí no se le ha trabado la madera. Nada más es descortezar. Está ya seca y todo. Un cepilladito y de guidollín. Esto es un tomillo. Aquí tenemos el jamón. Un árbol también. Un autotanuki. Brotó solamente de abajo y decidí deformar la parte de arriba. Vamos para abajo. Vamos a ir. Una de la heteroemia. Esta la saqué del arriate. Le hice su primera formación y ya está rebrotando. Tras el pinzado. Mucho rebrote. En ramas secundarias. Esto se va a poner. Este solamente en tres años podemos coger un calibre bastante importante. Esto es una cebuche también. Sacado del suelo. Chiquitito. Que es para un regalo. Y esto igual. Un granada. Estos son regalos. Un olmo. El olmo de estaca. Es una estaca de olmo. La tengo aquí. No sigue para delante. Pero no sigue para atrás. Entonces por lo menos creo que es un pumila. Vale. Es de una rama. Bueno. Pues vamos a seguir para abajo. Bueno. Este que para mí es uno de mis preferidos. Esto es una estaca. Una estaca de una cebuche de centenario. Vale. Lo que era de un chupo. Tendrá dos años de formación. A lo mucho. Dos años. Sí. Dos años y medio. Y para mí es uno de mis preferidos. Estilo con jean. Moderna esta. Toda esa se me ha trabajado John. Le estoy haciendo la parte baja. Lo que es esa pequeña cascada ahí. Y ahora me falta formar el lápice y todo esto aquí arriba. Lo estoy dejándolo crecer. Vale. Se nota la vejez que tiene. Esa madera. No es el huyaste mallorquín. Porque es una cebuche de villano. Pero el tamaño de la hoja y todo. No es de la redonda. Es más ovalada. Para la variedad varía. Pero tiene una hoja súper pequeña. Vale. Y toda esta ramificación. Es a partir de cero. Y esperemos que por lo menos en unos tres años más. Tenga formado por lo menos el lápice. Vale. La base es muy interesante. Me encanta la base de la salida. Esta maceta se la he hecho yo también. Ideal para él. Este es uno de mis preferidos también. Aunque no está terminado. Le queda. Como la mayoría de mis árboles. Y nada. Bueno. Este es uno de... Es un olivo manzanillo. Fue el primero que yo saqué de la técnica del bidón mágico. Existía la bolsa de la... La técnica de la bolsa negra. Pero me era más cómodo meterlo en un bidón. Este ha pagado todo... Todos mis trabajos de madera. Y demás. Vamos a verlo por aquí. Aquí me volvía luego con la dreme. Se ve... Se ve montones de surco. Montones de estos. Y... Tengo que volverlo a trabajar. Pero la tengo un cariño especial. Este... Cuando yo conocía a mi mujer. Pues fuimos. Dice. Mira. A llegarse a la oliva este. Que tengo allí dos olivos que quiero sacar. Y bueno. Tú me los marcas en rojo. Dice. Sí. Venga. Pues tú lo quieres. Venga. Pues yo voy por ahí. Este olivo medía unos dos metros. Pero... No lo pudimos sacar. Lo tuvimos que... Que... Mi mujer me ayudó. Lo tuvimos que se amarrear por los lados. Digo. Vamos a tener que cortarlo... Eh... Con... Con un hacha. Entonces yo corta por un hacha. Y... Casi que estaba desenterrado ya. ¿Sabes? Y... Pero... Empezó a llover. Me acuerdo yo. Vimos ellos. Y dice. Cuando pensaría. Diría. Este está loco. De verdad. Y... Y... Y empezamos a correr por la tierra colorada. Y llegamos de barro al coche. Pero exagerado ahí. Hasta casi hasta la rodilla. De barro. Lloviendo. Con el árbol en la mano. Y eso... El sentimiento ese. Este árbol cada vez que lo miro. Pues me acuerdo de ellos. De esa anécdota no se me va a olvidar. Cada árbol tiene... Cada árbol tiene su historia. Esto es el piojillo del olivo. Y... Le tengo un cariño especial. A ver. La madera... La vena solamente se le ha quedado esto. ¿Sabes? Sale para afuera. ¿Sabes? Sale para afuera ya. Va saliendo para afuera. Me ha criado el labio. Bueno, les digo. Algunos de mis vídeos. Digo. O la madera... O la vena viva. La baranda para afuera. O la madera gana para adentro. ¿Sabes? Y así. Esta vez ha ganado la madera muerta para adentro. Pero ya ha llegado aquí. Y esta... Mira como está aquí de gordo. Y sin embargo está alimentado por esta penilla. Es un olivo que le tengo un cariño muy especial. A ver. Aquí ya avanza un poquito con la madera. Y ya le toqué menos. Le metí menos máquina. ¿Ves? Las grietas que yo hablo. Salen por aquí. Te cortan cualquier dibujo. Si se tiene que rajar y hacemos dibujo para acá. Te sale la vena natural. Mira. Aunque tú lo hagas para acá. Pero la raja... A ver si se ve bien. La raja se cruza por medio. Y eso... Eso no puede ser. entes, adelante. Tonto. Tonto. Tonto.